Mi amor es la que tú hablabas Me abalones así, hablan solo de ti Te dije vuelve mi vida, la sonrisa se fue Mi amor es la paz, boca en tu piel, por tu suspirar Y recuperemos lo que sea para ti, lo re Vi, quiérame otra vez, por el dolor que a mi llegó Cuando te separaste de mi, y regresí Que no quiero llorar Regresa a mi No puedo olvidar Dame el amor que se fue Dame la dicha también Quiero que vengas a mi, y me vuelvas a que Quiero que vengas Si tú me vengas Si tú me vengas Tienes que dedicar Mi vida se apaga Mi vida se apaga Sin ti A mi lado Regresa Si No quiero llorar Regresa a mi No quiero llorar 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 Dime que me amas Dime que me amas Dime que me amas Sufro por ti ¡Heyguno! Dime que me amas, dime que me amas, dime que me amas, regresa Dime que me amas, dime que me amas, dime que me amas, regresa